bueno pues hoy os traigo otro de mis vídeos de esos de sobre la marcha laurita on the road en este caso no estoy on the road estoy on the boat porque estoy aquí al agua como veis y ya sé que es un vídeo con una pinta muy pocas muy poco seria para hacer un vídeo pero me da igual porque lo que importa es el contenido y no la pinta que yo tenga y además con estos pelos pues también me veo yo muy estupenda vídeo de hoy reflexión de la semana feminismo y activismo son lo mismo no son lo mismo a ver depende como todo pero veréis por qué le estoy dando vueltas a esto porque es que creo que nos estamos metiendo en una dicotomía absurda de o eres feminista o eres machista que es un poco darles la razón a los de yo el feminismo es lo contrario del machismo y todos esos líos que se monta la gente no entonces yo creo que tenemos que ampliarnos un poco el término o buscarnos sitios más sitios donde la gente se pueda colocar alrededor del feminismo y eso nos va a venir bien a todo el mundo porque el feminismo no es una cosa y punto pelota y o estás aquí o no estás en ningún sitio sino que es una cosa muy grande es un proceso y todo el mundo estamos en lugares diferentes en él aunque el objetivo sea el mismo porque ya aquí me habréis oído más veces en el webinar de las cuatro cosas que hay que saber sobre feminismo y con eso llegas en moto lo digo pero la definición de feminismo que yo manejo al final es muy sencilla que es admitir que hay una desigualdad entre mujeres y hombres y verla y parte 2 entender que es injusta y querer cambiarla con lo cual el activismo en el sentido de querer cambiar las cosas va un poco implícito en la idea de ser feminista ahora ese activismo también tiene muchos grados no necesariamente significa meterte en una asociación en una colectiva en un grupo estar constantemente en la trinchera batallando por el tema y dedicar todas tus energías a eso sino que puede haber diferentes maneras de armarlo y la comparación que a mí se me ocurre con esto y que a mí me hizo pensar en esto y es con un ejemplo personal es con el ecologismo yo no diría de mí que soy ecologista porque yo entiendo que ser ecologista y bueno estoy equivocando pero es como lo entiendo yo es ser activista estar trabajando activamente por el ecologismo yo sé poco del tema sé tampoco para que os hagáis una idea que descubrí lo que era la economía circular o que existía siquiera el año pasado o sea que estoy muy pez en el asunto aún así dentro de lo poco que sé intento hacerlo lo mejor posible porque creo que es importante porque creo que hay que cuidar el medio ambiente creo que nos estamos cargando el planeta y bueno pues con el tiempo vas aprendiendo un poquito vas recopilando información pero información que te llega por o te llega por casualidad por campañas etcétera o te llega por algo de curro o te llega por compañeros o compañeras que te dan información o por algo que tú necesitas y lo buscas pero no me dedico activamente todos los días a informarme más sobre eso y a intentar hacerlo cada vez mejor ahora sí que estoy en el grupo grande de gente que queremos hacer hacerlo bien intentar no generar residuos y los generamos intentar que se reciclen bueno todo eso con el feminismo creo que pasa una cosa parecida hay un grupo de gente que estamos más en la primera línea que nos dedicamos a esto todo el rato ya sea desde el activismo ya sea profesionalmente como es mi caso o ambas cosas o en investigación o en enseñar etcétera un montón de cosas y luego hay un montón bastante amplio de gente que está por la labor está con nosotras por decirlo así pero no le echa el tiempo ni las horas etcétera a enterarse a informarse oa trabajar sobre eso lo hace lo mejor que puede con lo que tiene entonces y luego está el otro lado evidentemente está la gente que contamina por deporte y está la gente que es machirula y promueve todas las desigualdades por deporte y muchas veces son la misma gente eso también lo sabemos pero quiero decir que no necesariamente todo el mundo tiene que ser gloria steinem en esto del feminismo ni siquiera quienes hacemos un poquito lo que hace gloria steinem somos gloria steinem todos los días también necesitamos de vez en cuando un poco de descalzo no o tenemos momentos en nuestra vida que estamos más más adelante o más atrás con este tema entonces esto va en la línea de ya sabéis que yo soy promotora defensora a ultranza del feminismo zen en el sentido de como el patriarcado no vamos a acabar con él nadie que me estéis viendo en 2023 ya os digo yo os vais a morir y el patriarcado va a seguir así va a seguir ahí porque esto es un trabajo muy grande entonces tampoco nos vamos a dejar la salud en el asunto vamos a tomárnoslo con calma y entonces en ese tomárnoslo con calma tenemos que dejar espacio para quienes todavía están aprendiendo o para quienes no se van a dedicar a ello con la misma intensidad que nosotras pero intentan hacerlo lo mejor posible entonces no sé si la distinción es entre feminismo y activismo porque me resulta muy difícil pensar en nadie que vea la desigualdad entienda que es injusta y la quiera cambiar y no haga algo de activismo en algún momento pero bueno puede ser activismo formal o puede ser simplemente pequeñas cosas cotidianas no intentar dentro de tu pequeño círculo hacer lo que buenamente puedas y todo está bien porque estamos luchando contra una cosa tan grande con unos con unas raíces tan sólidas como es todo el sistema patriarcal que cualquier cosa que hagamos todo el mundo sirve y eso es así tenemos que pensarlo entonces a veces nos pensamos que no hacemos suficiente a veces pensamos que total lo que yo hago es una tontería para esto no merece la pena mejor no hacer nada no todo sirve y hay gente que estamos más a full con ello hay gente que está menos y todo el mundo tiene que tener su espacio y a todo el mundo que esté con ganas de cargarse el patriarcado lo tenemos que acoger a los otros no a los que contaminan y están ahí pensando en cómo reforzar bien el patriarcado a esos ya sabéis ni agua